La mayoría de las situaciones que vivimos las mujeres surgen de dentro de las relaciones. Lo físico es el último recurso, entonces primero tengo que identificar lo que está pasando. Y luego me va a ser mucho más fácil y más eficaz para muchas situaciones resolverlas hablando. Dado que la mayoría de las agresiones surgen dentro de las relaciones donde hay muchísima comunicación antes de una agresión física. Si no es posible así, entonces es cuando llegamos a esta parte física. Pero como último recurso. Si pasa algo, vamos a tener miedo. Porque el miedo forma parte de la respuesta fisiológica que tenemos delante de una situación peligrosa. En realidad lo que vivimos las mujeres muchas veces no es miedo, sino que es ansiedad. La imaginación de lo que podría pasar. Y esto sí que nos podríamos ahorrar perfectamente. Por un lado, haciendo el ejercicio de mantener la calma que propongo en el libro. Y por otro lado, trabajando sobre el clima de miedo que se produce a través de las agresiones verbales. Pequeñas persecuciones, contactos, roces sin tu permiso que provocan un clima de miedo.